La Bielita hizo un alto en el camino para visitar el almacén Verona, que además de almacén funciona como pulpería. El lugar se conserva como hace 70 años atrás, y la verdad nos sorprendimos mucho al ver todo lo que allí hay. Don Paulino, su dueño, es el que guarda con gran sigilo la fórmula de la caña con ruda que él mismo prepara, y que según dicen, da muy buena suerte. Por supuesto que Don Paulino nos dio el antídoto de la buena suerte, pero antes lo escuchamos. Hoya de tus cuerdas Los estilos de la pampa, las vidalas de la selva, Los cantares del arriero cuando baja por las cuestas La alegría de los campos, la soledad de las piedras La noche de los paisanos, el alba que nunca llega Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencia La primavera de un sueño o el invierno de una pena Bueno, un poquito, cuente un poquito No, no hay que develar, ¿no? Un poquito Hay que venir a probarla Ya le voy a dar de probar Ya le voy a dar de probar Sí, como le decía que sería, acá el mostrador es gratis Todo acá el mostrador es la caña con ruda gratis Así que, si les llegas a aparecer el primero de agosto ¿Cómo no? Y venimos, venimos El primero de agosto del 2015 estamos acá Venimos Ojalá estemos presentes todos para... Sí, claro que sí, claro que sí Vamos a venir y vamos a probar ese secreto que tiene bien guardado Que no nos quiere contar No nos quiere contar, pero bueno, está bien Hay que respetarlo Pero sí No nos quiere contar, pero lo vamos a probar Poca la significancia, pero bueno, ¿no es cierto? Eso es como el cocinero Cada uno tiene un secreto guardado Su receta Justamente Su receta Sí, señor Cada uno tiene... Como nosotros los periodistas no podemos mencionar la fuente El señor no tiene guardado su secreto Su receta no la puede contar Y lo respetamos Está perfecto Y así, anécdotas acá De este lugar que se juntan Se juntaban parrofianos y siguen juntando Sí, sí, sí ¿Algunas anécdotas que se acuerden así? De antes y de ahora Siempre hay uno que se destaca más que otro Siempre hubo... Antes era fiesta todas las tardecitas, más las noches Porque se juntaban todas las muchachadas Era más unida la gente Y qué sé yo Siempre jugaban al truco, a las cartas Podían, bailaban, se divertían Se hacía broma Se hacía broma, pero broma es linda ¿Y alguna anécdota de esa broma? Bueno, le voy a comentar En una noche había mucha gente Y yo siempre Uno defendía a uno y otro defendía al otro ¿No es cierto? Y el otro hacía púa Bueno Entonces, se me da una idea Tiene un revólver viejo y le digo a un vago Y yo, le doy el revólver Y vos le tirás Y yo tiro un petardo ¿No es cierto? Bueno, justo En la punta del revólver Tiro el petardo Se cae el finado del suelo Y el otro que lo defendía Casi se enloquece No se podía tener Hacía bromas Bromas pesadas Claro Esto va a haber mucha gente Tenemos muchos amigos En distintos lugares Sabían que íbamos a venir para acá Seguramente nos van a preguntar a nosotros Nosotros no vamos a saber decir ¿Dónde está? ¿Dónde está este lugar? ¿En qué parte está? Y todos aquellos que quieran venir A verlo a Don Paulino Bueno Paraje Chaco Chico ¿No es cierto? Distrito Montevera La General Paz al norte Muy bien Acá debe ser un paraje Don Acá se llama Chaco Chico Según la gente de antes Me contaban que había mucha pelea ¿No es cierto? Y como siempre se decía Que el Chaco eran Peleadores Entonces nos faltó un caudillo Que dijo Bueno, este es Chaco Chico Y quedó Chaco Chico Quedó Chaco Chico Y había un hombre que vino y se quedó Dice, acá no hay ferrocarril No hay transporte Pero el que llega acá no se va más Dice No se va Ahora sí Bueno No sé cómo vamos a volver Pero bueno Don Paulino Bueno, Dani Encomendate a Dios No, vamos ¿Quién nos ayuda? No, no, vamos Mirá, mirá Esto seguro, ¿no? Sí, sí Ahora, tomando esto Fuera del Del primero de agosto ¿Qué nos ayuda esto? ¿Qué es lo que tiene? Para estar bien todo el año Ah, sí Ah, sí Vamos a tener éxito Don Paulino Sí, todo el año ¿Sí? ¿Me lo garantiza? Yo creo que sí Una de más buena tendríamos Sí, nosotros Nosotros Que venimos de Buenos Aires Tenemos que llevarnos Un barril, me parece Mucho Eso es mucho ¿Quién maneja? No Yo le doy un besito Nada más ¿Por qué? Sí, sí No es una cosa De otro mundo No Es una tradición Sí, sí, sí De la Pachamama Ajá Es grande Y Dani Y bueno, ahí va Vamos, vamos Vamos, fuerza Uy No, no No, se mete ¡Otro blanco! No ¡Otro blanco era el tema! ¡Bravo! Mirá que mañana Sigue esto, eh Dani ¿Quién lo despierta? ¿Quién lo despierta este mañana? Yo iba a decir algo Pero vamos, por ahí Entramos en discusión De la política No, no, no Mejor no digamos nada Terminemos Está bien, decílo nomás ¡Viva Perón, carajo! ¡Otro más! No, no Dani, Dani Le vamos A ver Yo voy a probar Vamos ¡Virmano, probalo! ¡Virmano! Metale, Don Vito Uy, menú Que tenés que manejar ¿Lo probaste? Sí No, no tenía que probarlo ¡Chó! ¡Oh! ¡No! ¡Viene! ¡Casi con la mamá! Tengo Tú comprometiendo a todo, carajo Tengo el poder Tengo el poder ¡Mamá! ¡Salud! 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 ¡Mamita! Tengo Don Paulino, tengo un fuego Tengo un fuego infernal Y no soy Sandro Ya me saqué Ya me saqué todo Miren Don Paulino Ah, mamita querida Tengo el poder ya, eh Sí, con esto Denme el facón que salgo a debollar Y esto me pone Bueno Don Paulino, muchas gracias No, al contrario, gracias a ustedes Que se acordaron de nosotros No, por favor Los viejos No, por favor, los viejos son los trapos Ojalá, le digo la verdad, ojalá Lleguemos nosotros Con el estado de Don Paulino Yo creo que no, no, vamos A lo mejor después de este trago Vamos a tener que venir por más Ojalá vengan más seguido Vamos a venir a visitarlos Por ahí es como Mirta Legrán, por ahí nos da suerte Me voy, me voy Con dolor y cantando ¿A dónde voy? ¿Dónde caen los años?